alerta es lo que ha causado un supuesto mensaje que circula por redes sociales donde aparentemente en forma descarada la banda de los chotas estaría intimidando a los comerciantes condicionando la venta de sus productos al pago de vacunas para poder comercializarlos la realidad no es ajena para la sociedad bonaverense pero asombra la crudeza y descaro del anuncio que incluso ya habla de iva para garantizar la aparente seguridad que ese grupo brinda el alcalde encargado y las autoridades ya conocen el comunicado pero no confirman que sea algo real teniendo en cuenta el proceso en el que avanzan con las dos bandas y tampoco se descarta que se trate de otros grupos interesados en desestabilizar el proceso bueno un panfleto un panfleto hasta que las autoridades descarten o confirmen su contenido yo tuve la oportunidad de conocer ese panfleto porque algún funcionario me puso en alerta sobre el mismo en donde se está hablando que una de las facciones de la banda la local específicamente los chotas están haciendo una advertencia sobre el pago de un iva nosotros sabemos que estos jóvenes aunque están al margen de la ley están en un proceso de sometimiento a la justicia y me cuesta bastante creer que en el marco de ese sometimiento a la justicia y las oportunidades que el estado nacional ni siquiera el distrito el estado nacional les está brindando para la reincorporación a la vida civil ellos se vayan a exponer de esa manera también conocemos que cuando se dan este tipo de situaciones como diálogos como sometimiento a la justicia como conversación como conversaciones de paz hay muchas personas interesadas en mantener el conflicto que tratan de avivar el mismo yo espero que en el marco de lo que se ha venido tratando con las bandas delincuenciales en buena aventura chotas y espartanos que esto no corresponda a ninguna voluntad de ellos el tema de la situación que padece la ciudad fue puesta en conocimiento del presidente gustavo petro en su reciente visita donde se hizo énfasis en la urgente salida de esta situación el presidente entendió lo que está pasando en buena aventura entendió lo que está pasando con chotas y espartano exigió unas explicaciones yo lo que espero es que el alto comisionado para la paz ponga sobre la mesa del señor presidente cuál es la real situación de lo que está pasando en buena aventura para que el presidente tome decisiones negar que las extorsiones son el pan de cada día en buena aventura es desconocer la realidad pero es escabroso que la comunidad reciba intimidaciones descaradas y que se pretenda normalizar este delito como algo cotidiano pues daría la sensación que buenaventura es un territorio de nadie